¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En medio del dolor de los familiares, los féretros cubiertos con el tricolor nacional descendían del avión. Fue tal el impacto al verlos llegar de este modo que incluso hubo desmayados. Toda la vida, él soñó ser militar y ya, como dice, cumpliendo sus deberes, murió. Las familias solo desean saber qué es lo que ocurrió. Queremos que se aclare cómo o cómo sucedieron los hechos. Es lo único que se pide, que se pueda saber qué es lo que pasó, para que de alguna u otra manera nosotros también descartar cualquier posibilidad. Los cofres mortuorios fueron dispuestos sobre camiones en los que los compañeros de armas los resguardaban como última despedida. En caravana y con calle de honor, los uniformados rindieron el saludo protocolario, mientras los cuerpos se dirigían a Parcayacú. Entre tanto, en la escuela superior militar, se guía una capilla ardiente. Finalmente, y en medio del pesar de familiares, amigos, compañeros y autoridades, llegaron aquellos que cayeron en el cumplimiento de su deber. En Quito informó Andrea Valareso. El presidente de la República, Rafael Correa, mediante decreto número 966, informó que hay duelo nacional los días 16 y 17 de marzo de 2016 por el lamentable fallecimiento e irreparable pérdida de los 22 militares de élite en la Amazonía ecuatoriana. Además, que la bandera del país permanecerá izada a media hasta en todos los edificios públicos y privados, tanto civiles como militares. Mientras tanto, en la escuela militar Eloy Alfaro, en Parcayacú, al norte de Quito, se llevó a cabo la misa de cuerpo presente de 17 de los 22 miembros de las Fuerzas Armadas que fallecieron en el accidente aéreo de Pastaza. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en medio del dolor de los familiares. En medio del dolor de los familiares y entrenores, fueron despedidos 17 de los 22 miembros de las Fuerzas Armadas que fallecieron el martes en un accidente aéreo, mientras cumplían un entrenamiento de paracaidismo en Pastaza. La misa de cuerpo presente se llevó a cabo en la escuela militar Eloy Alfaro, en Parcayacú, con la presencia de familiares, amigos y autoridades. ¿Quién iba a pensar esta noticia que a todos nos golpeó ayer por la tarde? Cerca de la una y media de la tarde, los cuerpos de los 17 soldados llegaron hasta Parcayacú. Ahí fueron recibidos por la Fuerza Armada. Los féretros fueron ubicados en un altar que se adecuó en el interior del casino. Ahí se sentía el dolor de sus familiares, quienes entre lágrimas despedían al padre, hijo y hermano. Nos duele el trágico accidente de ayer, pero este es un grito, ya no para ellos, porque encontraron las manos de un Dios que le recibió así. Expertos en el salto libre. Ayer el salto que dieron fue para el cielo. En el cortejo fúnebre, sonró la labor de estos soldados en favor de la patria. En nombre de las Fuerzas Armadas, rendimos un justo y merecido homenaje. Agradecemos por los valiosos servicios prestados a la patria, a esa patria que tanto amaron hasta perder la vida. Los 17 uniformados recibieron la bendición y uno a uno fueron sacados los féretros en medio de honores para que los familiares le den cristiana sepultura. Así se dio el último adiós a estos soldados, quienes se despidieron, haciendo el honor a la frase que yace en su fuerte deformación militar, por tu valor, la patria existe. En Quito informó Alison Corral. En Tena, provincia de Napo, son velados los restos mortales de uno de los militares fallecidos en el accidente aéreo en la selva amazónica ecuatoriana. Hacemos contacto con Iván Casamen, que está en el sitio, para brindarnos más detalles. Adelante, Iván, te escuchamos. Buenas noches. Hola, Annali, amigos, es una buena noche. En efecto, nos encontramos en el coliseo de la ciudad del Tena, donde son velados los restos del capitán de infantería, Cristian Marlon Zambrano Pérez. El féretro llegó en horas de la tarde, al igual que el del cabo segundo Santiago Sarango, quien es velado en la parroquia Pano. Todo esto pertenece a la ciudad del Tena. Nuestro compañero corresponsal nos ha preparado el siguiente resumen de lo que ha acontecido en esta lamentable tragedia. Los familiares del capitán Cristian Zambrano vivieron momentos de dolor inconsolable al ver llegar a su ser querido en un ataúd a su ciudad natal, Tena, en la provincia del Napo. Es el primer hijo de la familia Zambrano Pérez, un hijo ejemplar, como lo describe su madre. Y desde niño a él le gustaba la carrera militar. A sus 37 años de edad, dejó viuda a su esposa y huérfanos a dos angelitos, su hija de 8 y su hijo de 6 años de edad. Él se dedicaba mucho al hogar, a su esposa. Sus familiares resaltan los valores inculcados en este ser humano que adelantó su partida en cumplimiento de sus sueños, sus metas propuestas en vida. El ejercicio que le cobró la vida era el último para ascender un grado más en su carrera militar. La parroquia Pano, Cantontena, a eso del mediodía de este miércoles, También se vivieron momentos desgarradores al ver llegar en una caja a uno de sus hijos. El cabo segundo Santiago Sarango fue oriundo de Loja, pero desde hace 15 años vive en esta parroquia de Tena. Su madre, con profundo dolor, cuenta que el sueño de su hijo siempre estuvo ligado a la vida militar. Santiago Sarango, a sus 32 años, también dejó viuda a su esposa y a sus dos hijos de 3 y 5 años de edad huérfanos. El luchador, lo que él se proponía, alcanzaba. Le gustaba la carrera militar. Los dos cuerpos sin vida recibieron honores de la Fuerza Aérea y de sus compañeros de las Fuerzas Armadas del Ecuador. El traslado de sus restos para el último adiós prevé en realizarse este jueves en horas de la tarde. En Tena, provincia del Napo, informó Juan Carlos Urbina. Hasta este lugar han llegado parientes, familiares, amigos cercanos. Todos podemos observar que el féretro está cobijado con la bandera amarillo, azul y rojo. Y también está en la parte de arriba la boina del capitán Cristian Marlon Zambrano Pérez, que con esta participó de algunos eventos en su vida uniformada. Los cuerpos serán sepultados el día de mañana en horas de la tarde en el cementerio de la localidad. Esta es la información, Annali. Retornamos contigo. Buenas noches. Buenas noches, Iván, y gracias por tu informe. Mientras tanto, llegaron a su ciudad natal, Guayaquil, los cadáveres de cuatro de los 22 militares que fallecieron en la tragedia aérea que ocurrió en la provincia de Pastaza. Dos de los cadáveres fueron trasladados a la infantería de Marina, donde se levantó una capilla ardiente. Los cuerpos del sargento segundo Freddy Acosta Sánchez y del cabo segundo Luis Ramírez Lozano llegaron a Guayaquil a las 18 horas 45 a bordo de un avión caza 235. Varios de sus compañeros presenciaron el arribo. Nos dejaron, se nos adelantaron, pero el día de hoy nos sentimos tan orgullosos de ustedes que nuestras armas vibran de emoción al saber que tenemos dos héroes. Dos almas puras estarán juntos a nosotros en cada salto de paracaidismo. Al otro lado de la pista, en la base aérea Simón Bolívar, familiares del teniente del ejército Manuel Mena Acosta y del cabo primero de la FAE, Edson Mendoza Rendón, vieron llegar sus restos tres minutos después del vuelo de la Armada. Rocío Banchón habló del orgullo que sintió cuando su sobrino ingresó a la fuerza aérea. Para mí era un chico muy alegre, muy bueno, él con toda la familia fue solidario, él nunca fue egoísta. Le gustó desde muy chico desempeñarse en muchas labores, le gustaba el trabajo. El cuerpo del cabo Mendoza Rendón fue velado en la base Simón Bolívar. Los restos del teniente Mena Acosta se los trasladó al cantón Quevedo, en los ríos, y los cadáveres de los infantes Acosta Sánchez y Ramírez Lozano, fueron llevados a la base San Eduardo, suroeste de Guayaquil, donde se levantó una capilla ardiente previo al traslado al cantón Milagro, donde se estima el sepelio de ambos. Informó Ítalo Ruiz. Y en el cantón Caluma, provincia de Bolívar, hubo un multitudinario recibimiento de los restos mortales del sargento segundo Edison Vargas, uno de los 22 militares de élite fallecidos en la tragedia aérea en el oriente ecuatoriano. ¡Viva el ejército ecuatoriano! Amigos, familiares y conocidos se hicieron presentes en la plaza Triángulo del cantón Caluma para rendir un homenaje póstumo al sargento segundo Edison Ramón Vargas Narváez. Conocían su esencia y no dudaron en recordarlo desde su infancia. Estoy segura que tu nombre va a permanecer por siempre y para siempre en las páginas de la historia. Su inesperada partida fue ingrata noticia para sus compañeros de uniforme. Nos sentimos muy condolidos por la partida de nuestros compañeros. Le estamos aquí dándole el último adiós, acompañándolo a él y a la familia, a la esposa, a los hijos. El cuerpo del soldado, el amigo, el hijo de Caluma, recorrió las principales calles de la ciudad, donde todos sus conocidos y vecinos le dieron el último adiós. Hasta el cielo lloraba la partida del comando, dificultando el camino de la multitud, que a pesar de todo, acompañaba a la familia en ese duro momento. La velación del cuerpo se realiza en su casa del barrio Nueva Esperanza, donde el dolor se pone de manifiesto a cada instante, informó Odette Camacho. El cadáver de Oscar Villa, uno de los 22 militares fallecidos en el accidente aéreo en Pastaza, llegó a su tierra natal guano en la provincia de Chimborazo. Sus familiares lo recibieron para brindarle cristiana sepultura. El intenso dolor se podía percibir en el barrio San Gabriel, en Guano, hasta donde llegó el cuerpo sin vida de Oscar Villa, de 42 años de edad, uno de los 22 militares fallecidos en el accidente aéreo en Pastaza. Era un hombre muy especial, tenía todos los cursos, el último curso que estaba realizando, era maestro de salto, el último que le faltaba. El sargento pertenecía a las fuerzas especiales, su vida la dedicó a la milicia, esta sería la última proeza, pretendía ser instructor. Iba a llegar a llegar a un récord de saltos que siempre se da en fuerzas especiales. El féretro fue llevado hasta su hogar, donde el llanto envolvía al hogar. A decir de sus deudos, no pueden concebir la abrupta partida de su ser querido. Nosotros todavía no podemos creer, fue de un momento al otro, no pensamos de algo así, siempre fue una persona llena de vida. Una persona con todos sus hermanos y sus propuestos también. Oscar es el quinto de nueve hermanos, es casado y deja a dos hijos de 14 y 3 años de edad en la orfandad y a su esposa, sumida en el intenso llanto. Una persona tan ejemplar, un hermano, que era como un padre para nuestros hijos. Solamente quedaron sus recuerdos, su vida sirviendo al país, se refleja en estas gráficas. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Familiares de dos de los militares que fallecieron en la tragedia aérea de Pastaza, lloran la pérdida de los servidores de la patria. Ellos viven en la ciudad de Milagro y aseguran que la noticia recorrió el cantón de manera rápida. Ahora esperan los cadáveres para darles cristiana sepultura. En la casa de uno de los caídos se divisaba a su familiar realizando un dibujo. Un paracaídas tomaba forma. Esto debido a que en este lugar, en construcción, iba a vivir Luis Alfredo Ramírez Lozano, de 33 años, y quien es uno de los 22 fallecidos en el accidente aviatorio en Pastaza. Sus familiares, en Milagro, de donde era oriundo, lloran su pérdida. Yo ya me imaginé que era algo, porque yo vi en la esquina bastante gente, y digo, ¿qué le pasó a Bolón? Nada. Y llego acá, donde mi hija, y le dije, ¿qué le pasó a Bolón? Y dice, no, nada. Y dice, ella te va a decir, se tuvo un accidente, pero no le ha pasado nada. Pero ya, pues, creo que ya ha estado muerto. No, que me mintieron a mí, como yo sufro de la presión, me mintieron a mí. A pocos metros de la vivienda en construcción, la madre de Lozano, la madre de Lozano improvisa un altar, en donde asegura que sus sueños le advirtieron de que en la familia iba a haber una muerte. Jamás imaginó que se trataría de su hijo. Pero yo antes, yo había soñado dos días aquí, que la que me moría era yo. Yo siempre le decía a él, yo no quiero que te mueras tú, yo quiero morirme yo. Pero ninguno de mis hijos, yo siempre quiero morir yo primero. Y él me decía, pero si yo me puedo morir ahorita aquí. Pero yo dos noches enseguida soñé que me había muerto yo. Los demás integrantes de la familia lo recuerdan como una persona dedicada a la vida militar. Entre fotos, recuerdos y lágrimas. Pues comentan que se preparaba para ser instructor de salto. Faltaba poco, pero ese sueño nunca se concretó. De fuerzas especiales. Él era el grupo de fuerzas especiales, era comando, paracaidista, hombre rana, ribereño, salto libre, operacional. ¿En el caso era completo en lo que es y destacaba? Sí, era completo. Solo lo que le faltaba era el jefe de salto que ahorita sucedió el caso. Pero en otro punto de milagro, la familia de otro militar también lloraba su pérdida. Se trata de otro paracaidista que murió en el suceso en Pastaza. Dicen que este era su hogar. Ahora, un punto en donde de manera sencilla se le rinde homenaje. Estamos muy apenados con la noticia y parece mentira de que él ya no esté aquí con nosotros. Porque era un chico sano, un chico muy bueno, buen hijo, buen padre, buen hermano. Sucesos que enlutaron a varias familias por el sueño de muchos de surcar en los cielos y que ahora radican ahí. Informó Julio César Saona. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Rafael Correa escribió La patria está de luto. Se nos fueron 22 soldados, padres, esposos, ciudadanos. Hay decenas de viudas y huérfanos. He decretado dos días de duelo nacional. Por respeto a ellos, pido a nuestra militancia suspender la concentración de mañana jueves. Siempre ha sido festiva, pero no caben estos momentos. No se preocupen. Los de siempre no pasarán. Nos sobra legitimidad y verdad. Y las reformas laborales son la principal causa para una nueva jornada de movilizaciones en el país anunciada para este jueves. A pesar de que el presidente Rafael Correa decretó dos días de duelo nacional, los movimientos sociales confirmaron la marcha. Cambiamos de tema. Nuestra nota intercultural nos lleva a conocer más sobre la música sacra. En la ciudad de Quito, se llevará a cabo el 15º Festival Internacional de la también conocida como música litúrgica, que forma parte de un patrimonio melódico y espiritual de distintas culturas. La música sacra también es conocida como sagrada y litúrgica, concebida para ser cantada, tocada o interpretada en los contextos religiosos. Tenemos eventos a partir de hoy y hasta el jueves santos. No solo en iglesias, sino también en centros culturales como este, el Centro de Arte Contemporáneo, en el Teatro Nacional Sucre. Originalmente fue una forma de expresión musical durante la Alta Edad Media y desarrollada como parte de los ritos cristianos de la época. Es un orgullo para la Fundación Teatro Nacional Sucre presentar estos grupos. Hoy estamos presentando el ensamble de guitarras, bueno, al público, a toda la ciudadanía de Quito y los invitamos a que participen de todos los eventos. La historia de la música occidental comienza cuando la Iglesia Católica incluye ciertos cantos en latina en sus ceremonias, utilizando símbolos escritos destinados a ser recordados en las misas, TV1, villancicos, entre otros. La maestra Chia Patiño invita a toda la ciudadanía a participar de este quinceavo Festival de Música Sacra. Por motivo de la Semana Santa, el Centro Histórico se cubrirá con dibujos de tiza sobre el piso, calles y plazas de la urbe, con motivos relacionados con las 14 estaciones del Vía Crucis. También tenemos un grafo que es Arte Madonari, que esto significa que es un artista que trabaja en tiza. Hace unos cuadros hermosos, hoy tuvimos el primero en la Plaza del Teatro y vamos a tener durante todos estos días en varios escenarios la pintura de él. Cabe mencionar que el objetivo es preservar y divulgarnos sólo la música del pasado, sino también la de otras tradiciones culturales que sirven como conexión espiritual y en algunas de ellas reflejadas en versiones dancísticas. Informó Santiago Landeta. Amigos, así concluimos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. No cambie de canal porque Alfaro Moreno y Huachito Sánchez están listos con todo lo concerniente al deporte. Buenas noches. Gracias.